Bueno, este 2022 para el sistema de la cultura en Granma ha sido, como para todo el pueblo de Cuba, un año de complejidades y de dificultades, limitaciones en el orden material, limitaciones en el orden financiero para poder cumplir nuestro programa de desarrollo cultural, lo que teníamos previsto para este año. Incluso el sistema de la cultura va a seguir dando muestras de creatividad, de búsqueda de alianzas y de avanzar sobre todas las cosas y en medio de cualquier dificultad el sistema de la cultura estará presente en este 2023. Aniversario 64 del triunfo de la revolución. ¡Feliz 2023!